El Ciclotón 2004 es una campaña organizada por la Fundación Pedalea tu Ciudad que pretende recoger cientos de bicicletas para donarlas a los colegios públicos de Bogotá. Ya se entregaron 30 caballitos de acero y cada velocípedo viene acompañado de una cátedra con la que se busca dar a conocer la capital. Bicicletas educativas En Bogotá es muy fácil orientarse si se toman como referencia el centro y los cerros. Pero muchos se han perdido en esta selva de cemento. Por esta razón la Fundación Pedalea tu Ciudad está implementando un programa donde la gente a través de la bicicleta aprenda a ubicarse y a descubrir el encanto de esta imponente capital. Pedalea tu Ciudad es una fundación sin ánimo de lucro que existe desde hace un año y medio. La fundamos tres personas que siempre hemos montado en bicicleta por la ciudad, que siempre hemos utilizado la bicicleta como medio de transporte. Entonces desde que se empezaron a construir ciclorrutas en Bogotá desde la alcaldía de Peñalosa vimos que la bicicleta podía ser realmente un medio de transporte, no solamente un medio de recreación para los fines de semana, sino una forma de movilizarse cotidianamente por la ciudad. Bogotá ha hecho un gran esfuerzo por rescatar el espacio público. Se han redimido plazas para su uso natural y en otras zonas abandonadas se han construido nuevos parques. Sin embargo, uno de los elementos que más ha llamado la atención de la nueva cara de Bogotá es la cicloruta, donde el distrito comprometió una buena parte de sus recursos. Las ciclorutas permiten que propios y extraños disfruten de esta ciudad y puedan mejorar su calidad de vida. Además, que convierte la bicicleta en el medio de transporte más ágil. Una ciclorruta con un ancho de dos metros tiene capacidad para movilizar dos mil ciclistas por hora. El objetivo principal de la Fundación Pedalea a tu Ciudad es promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, que la gente entienda que en las ciudades la bicicleta es el medio de transporte más eficiente, que la gente entienda que el hábitat natural de la bicicleta es la ciudad y que una forma de construir ciudades ambientales y socialmente sostenibles es movilizándose en bicicleta. Pedalea a tu Ciudad también quiere llevar felicidad a decenas de niños de colegios públicos de Bogotá. Por esta razón ha organizado el Ciclotón 2004 con el que se busca recolectar bicicletas para los infantes. Estamos recolectando bicicletas usadas que la gente no esté utilizando, que tenga abandonadas en su garaje. Les hacemos mantenimiento a estas bicicletas y las estamos donando a seis colegios públicos de Bogotá ubicados en barrios marginales de la ciudad, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy, en Usme. Estas bicicletas que durante mucho tiempo estuvieron abandonadas, hoy en día están siendo un medio de transporte para muchos niños que por razones económicas acceder a una bicicleta es algo prácticamente imposible. Acompañando la campaña en estos colegios se está implementando una cátedra de geografía urbana. Con esta los pequeños aprenden a conocer el espacio donde se movilizan a diario. Salir con los chicos, enseñarles geografía, manejar las vías de Bogotá y que aprendan a orientarse en Bogotá porque muchos de estos chicos no conocen Bogotá, su propia ciudad. Esta zona es netamente de bicicletas, pero muchos de estos chicos empiezan a venir a geografía urbana sin bicicletas porque definitivamente no todos la tienen. Cuando yo empecé el programa ellos venían con bicicletas prestadas y entonces se nos ocurrió que esta compañía que se llama Pedalea Tu Ciudad que recoge bicicletas por toda la ciudad, de segunda obviamente, nos diera estas bicicletas para los chicos que no tienen bicicleta. Nosotros en Geografía Urbana estamos aprendiendo a ubicar direcciones, estamos conociendo la localidad de la capital y pues hemos hecho ya dos recorridos, hemos ido a un humedal y hemos ido al final. Yo antes no tenía bicicleta y me tocaba alquilarla, dos mil pesos era un día nomás, medio día. Y me venían en esa cicla, o sea que un día venía para el colegio, la llanta de atrás, no sé qué pasó, se frenó, no sé, pero se movió un poquito la manzana y me caí, yo alcancé a saltar y las ciclas se le partieron, se le partió un cuarto de la cadena. Desde ese día llegué acá con las ciclas de vuelta a nada y Germán Modos dijo que ya habían llegado las ciclas. Los niños conocen su ciudad en esta cátedra de Geografía Urbana, conocen qué son los parques, qué son las alamedas, qué son las ciclorrutas y durante el fin de semana con las bicicletas que nosotros les estamos donando salen a pedalear por la ciudad, a conocer las ciclorrutas, las ciclovías, los parques, los humedales. Entonces es una forma de conocer la ciudad en bicicleta. John Perdomo es uno de los beneficiados. Todos los días coge su bicicleta para ir al colegio, atraviesa calles y avenidas para estar a tiempo en sus clases. La clase de Geografía Urbana me ha servido para orientarme a mí mismo y ayudar a orientar a los alumnos del grado sexto y sexto. Esto consiste en conocer la localidad octava, después de esto podemos ir a conocer otras localidades más cercanas y la meta de nosotros es que todos los niños de estos cursos más pequeños puedan conocer primero su localidad para que no se pierdan en ello. Estos chicos tendrán salidas programadas cada 15 días, unidos en caravanas de reconocimiento con la guía de profesores y expertos pedalistas, ampliando así sus fronteras.